La situación en la que se encuentran todas esas familias en la actualidad es de un absoluto y total desampar. Nadie se preocupa realmente por ello, son personas que se ven obligados de forma constante a acudir a una comisaría de policía, a una corte de la Guardia Civil cada equis tiempo, para intentar recabar información, a ver si se sabe algo de su hijo, de su hermano, de su padre desaparecido, que normalmente lo único que suelen recibir son buenas palabras, pero que desgraciadamente están obligados a convivir con un trauma tremendamente difícil de sobrellevar y sobre todo sin ningún tipo de apoyo y sin ningún tipo de ayuda oficial. Es decir, las familias de personas que han desaparecido desgraciadamente en nuestro país no gozan de ningún tipo de ayuda en ninguna comunidad autónoma, yo sé que tenemos la posibilidad de tener legislaciones diferentes en cada una y nadie se acuerda realmente de ellos, entonces son personas que lo único que pueden hacer es ir vendigando en los medios de comunicación que vuelvan de alguna manera a sacar el tema de su hijo o de su hija para que no se olvide.